Hola, terceros medios del plan número 2. Espero que estén bien, espero que estén haciendo caso a sus padres y a sus madres sobre las medidas de prevención que ha colocado el método de salud, medidas que son de todas formas mundiales, no solamente de China, y que también estén trabajando y que estén ocupando el tiempo en aprender. Y independiente de las clases que no han sido en forma presencial, sí hemos hecho todo lo posible para que ustedes reciban el aprendizaje. Hemos tenido clases virtuales, de hecho con ustedes. Hubo una sesión de consultas, felicito a aquellos que estuvieron presentes, ya había dado esa misma información desde mi parte la sesión pasada. Ojalá que cuando se repita la aprovechen de igual manera, que traigan dudas. Si no hay dudas, también se entiende de que están haciendo las guías con conciencia, con prudencia, que la hacen y está todo claro. Esa es la parte que todos queremos... estamos esperando que sea así. Y la otra opción, que es la opción negativa, es que claramente no estén haciéndolo, que no estén colocando de su parte. Jóvenes, lamentablemente esto no puede fluir si es que ustedes cortan este canal. Nosotros como profesores estamos haciendo todo, todo lo humanamente posible para que ustedes reciban la información. Por lo tanto, no corten esta vía de comunicación. Ustedes siguen aprendiendo, independiente que no estén en una sala de clase entre cuatro paredes, de hecho encerrados, porque están en cuatro paredes encerrados, pero en sus casas. Así que igualmente es un espacio de aprendizaje. ¿Ya? Utilicen esta herramienta también de la plataforma que pronto vamos a utilizar como colegio, que es el Classroom. Va a existir la información pertinente en la página del colegio para que ustedes la manipulen, además de cuáles son las consideraciones que vamos nosotros a priorizar sobre el uso correcto de esa plataforma. Ya, no me explayo más. Me voy directamente a la sesión de hoy día. Comenzamos, como siempre, todas las clases con la número ocho, que es de la semana pasada. Esta guía era muy cortita, muy cortita. Yo les pedí a interpretar información desde un gráfico de nube de puntos y les presenté esta nube de puntos, diagrama de dispersión, que dice En las economías con menos igualdad legal de género, menos mujeres trabajan. Y aparecían ingreso alto, bajo, perdón, alto, bueno, bajo con este color, alto, mediano-bajo y mediano-alto. Lo importante es que usted, primero, lea esta información donde fue sacada para crear este gráfico y responder estas cuatro preguntitas. No me voy a detener en esto porque, de hecho, fue parte de la sesión de la clase pasada donde fui explicando, por ejemplo, que la número C, la tercera, la letra C, correspondía al cálculo matemático y era simplemente reemplazado, ¿ya? Así que si tienen dudas sobre esta guía, tienen que remitirse a la sesión de la semana pasada, ¿ya? Que está subido en YouTube, tal cual, sesión número ocho. La sesión de hoy día, que es la número nueve, tiene por objetivo resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y correlación muestral entre dos variables, tanto de forma manuscrita como haciendo uso de herramientas tecnológicas digitales. Es un objetivo bastante largo porque se va desmembrando, se hace una sesión. De hecho, cambiamos de unidad, estamos en la número dos, que dice comprender la media muestral, las medidas de dispersión y la correlación. En segundo año medio, el año pasado, antes de que empezara todo el tema de la contingencia, nosotros vimos en clase con una guía, de hecho la voy a mostrar, y esta era la guía, que decía, medidas de dispersión y posición, y el objetivo era determinar estas medidas. Yo les presenté en este caso dos alumnos que tenían el mismo promedio, le pedía calcular el promedio y la pregunta crucial aquí era, ¿quién merece un premio según las notas que obtuvo? Entonces, ustedes como primer desarrollo concluyeron, no puedo darle el premio a ninguno porque ambos, o se los doy a los dos, o a ninguno, porque ambos tenían el mismo promedio. Entonces, el promedio, que es una de las medidas de tendencia central que existen, no era suficiente. Tienen que calcular otra medida que se llama desviación estándar, que son las medidas de dispersión. Entonces, yo les presenté una serie de pasos bien ordenaditos, ¿ya? Ojalá tengan guardada esta guía para que puedan ir a ella y revisar paso a paso cómo se resolvía, porque en este tiempo que me da disponible esta plataforma para grabar, no me va a alcanzar para explicarles toda la guía de nuevo. Pero esta guía, el año pasado la dieron, miren, tercera semana de octubre, y alcanzamos, de hecho, a completarla, porque llegamos a esta parte, que aquí harían fórmulas, porque había que hacer un cálculo para obtener los percentiles, los cuartiles, que son las medidas de dispersión. Sin embargo, yo les coloqué acá lo siguiente. Como les pido determinar la media aritmética y desviación estándar, les coloco estos dos links. Visita las siguientes páginas antes de comenzar con el desarrollo de esta guía, para calcular la media aritmética y la desviación estándar y varianza. Recuerden, en este caso la varianza se calcula todo el proceso largo, igual es un poquito largo, pero cuando le aplico raíz cuadrada a ese valor, que se llama varianza, obtengo la desviación estándar o también llamada desviación típica. Vamos a ir entonces a la media aritmética, para recordar un poquito. La media aritmética es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos, se simboliza con una X y esa rayita arriba, y se encuentra solo para variables cuantitativas, variables que son sobre cantidades. Se encuentra sumando todos los valores y dividiendo por el número total de casos. La fórmula general para una cantidad determinada de elementos, ahí dice N, porque podrían ser para 5 elementos, para 10, para 20 elementos. Usted suma todos los elementos y lo divide por la cantidad de datos. Una, un cálculo que usted lo ha hecho muchas veces a lo largo de su vida académica, cuando está a fin de año, con la incertidumbre si está o no siendo promovido para el siguiente nivel. Así que este dato usted lo conoce. Sin embargo, hay unos ejemplos para que ustedes ahí refresquen un poco la memoria. Pero, ¿qué pasa si los datos son agrupados? Si los presento en una tabla. Aquí no puedo sumar todos estos datos y dividirlos por 1, 2, 3, 4, 5. Porque no son 5 datos. De hecho, entre el 160 y el 170 hay una cantidad de datos. Por lo general, me lo dan siempre cuando leo el enunciado o después de la f, esta f chiquitita, hay una f grande que se llama frecuencia acumulada. Y cuando usted obtiene el último valor, ese es el total. En este caso, por ejemplo, mire, dice. La altura en centímetro de los jugadores de un equipo de baloncesto está en la siguiente tabla. Calcular la media. Uno diría, a ver, entre 160, 1,60 y 1,70, en total hay un estudiante. Entre 1,70 y 1,80 hay dos estudiantes. No sé si los dos miden cerca de 1,80 o cerca de 1,70. Pero sé que en ese rango hay dos personas. Entre 1,80 y 1,90 hay cuatro personas. En total, acá se han encuestado a 12 personas. Y si se fijan, no tengo aquí 12 datos. Así que tengo que hacerlo. Al intervalo, uno calcula la marca de clase, que en este caso es la mitad. Bueno, siempre es la mitad del intervalo. Entre el 160 y el 170, la mitad es 165. Que aquí me lo dan como X sub Y. 165 por 1. Después, entre 170 y 180, la marca de clase, el X sub Y es 175 por 2. Y así, sucesivamente, me da 2250 y se divide por 12, que es la cantidad de jugadores que se encuestaron. Y en total me da 185, o sea, 87.5. Que significa que la media, en promedio, los jugadores tienen una estatura de 1,88, si lo quieren aproximar, centímetros. Y acá tienen, bueno, paso a paso cómo se resuelve. La segunda parte es la desviación, la varianza y la desviación estándar, o desviación típica. La varianza de unos datos es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de la misma. Se simboliza como esta letra griega, rho al cuadrado, y se calcula aplicando la fórmula. Esta letra es una letra griega, se llama sigma, es una S mayúscula, donde todo lo que sale aquí arriba, si no lo entendieron como lo leí, significa lo siguiente. Cada dato, cada dato, le resto el promedio. Esa resta se eleva al cuadrado, por lo tanto voy a tener muchos resultados positivos, que después se suman y se dividen por n, por la cantidad de datos. Entonces, bueno, aquí ya lo explican de otra forma que también lo podría haber calculado. Del mismo modo que para la media, el promedio, no siempre será posible encontrar la varianza, y es un parámetro muy sensible a las puntuaciones extremas. Se puede observar que al estar la desviación elevada al cuadrado, la varianza no puede tener las mismas unidades que los datos. Comparando con el mismo tipo de datos, una varianza elevada significa que los datos están más dispersos. Mientras que un valor de la varianza, bajo, indica que los valores están por lo general más próximos a la media. El año pasado, si ustedes recuerdan, en el caso de Pablo Soledad, Soledad tenía un resultado en su desviación estándar que era pequeña. Creo que era 0,3, y la de Pablo creo que era más alta. Entonces, ¿qué significaba eso? En este caso, Soledad era la que merecía el premio porque su desviación, si el resultado es más pequeño o más cercano a 0, es porque los datos están más juntos entre ellos. Por lo tanto, fue más estable en el tiempo. Así que ellos, como son menos variables, merecen el premio. Así se entiende. Aquí hay algunos ejemplos. En el partido de baloncesto se tiene la siguiente anotación de los jugadores de un equipo. Calcular la varianza de las puntuaciones de los jugadores del equipo. Entonces, primero se tiene que calcular el promedio. Se suman todos los datos, se divide por 9. En este caso, 9 son la cantidad de jugadores y da 10,22, que es el promedio. Entonces, para calcular la varianza, cada dato se resta con el promedio y se eleva al cuadrado. 0 menos el promedio al cuadrado. 2 menos el promedio al cuadrado. 4 menos el promedio al cuadrado. Y así sucesivamente. Ya que aparece, de hecho, la barra para que usted lo pueda visualizar. Es el último dato. Luego, esos se suman y se dividen por 9, que es la cantidad de datos, y da 115,28. Ahora, 115,28 es la varianza. Si a ese resultado usted le aplica raíz cuadrada, acaba de determinar la desviación estándar o desviación típica. Bueno, y aquí más ejemplos, pero con datos agrupados, y está el cálculo, de hecho, arriba, paso a paso, como se tiene que hacer. Algunas propiedades, que fue una de las pequeñas que dije ahora, por la varianza, en este caso, siempre es positiva. Puede estar muy alta, cercana a 1, o muy pequeña, cercana a 0, y significa que los datos son más variables o menos variables. Entonces, luego de refrescar la memoria con estas dos páginas, usted va a realizar la guía, que pareciera que fuera muy larga, pero tiene gráficos. Y en esos gráficos está la inferencia que usted tiene que hacer. La primera parte, de hecho, tiene que observar los gráficos y responder las preguntas, similar a como lo hemos hecho sesión a sesión. ¿Ve? Son muchos gráficos y por eso es como que fueran muchas preguntas, pero no lo es así. En la segunda parte, que dice visualización de la desviación media y estándar de gráficos, es algo muy similar, pero primero tiene que ingresar a esta página. Aquí usted la coloca en el navegador, coloca clic y le va a aparecer esta gráfica y usted lea paso a paso que es lo que le está pidiendo para poder responder las preguntas. Y en total, son cinco preguntas de esta sección, sumando las dos de arriba, tres de arriba. Es una de las guías, entre comillas, que se de larga, pero repito, es porque tiene una gran cantidad de gráficos y por lo mismo la extensión pareciera que fuera, no sé, exageradamente compleja, pero no es así. Muchachos y muchachas, ojalá que haya quedado claro, lo estamos viendo y ojalá en la clase que tengamos para responder consultas y dudas, ojalá tengan las consultas y las dudas. Que hagan un listado para que aprovechen esa instancia y puedan seguir aprendiendo en un mecanismo diferente, pero con el mismo proceso formativo que nosotros proponemos siempre clase a clase. Que responder sus consultas, retroalimentarlos y entregarles sugerencias de correcciones. ¿Ya? Nos estamos viendo. Cariños, cuídense y pórtense bien.